nueva llave esta es la gira llave pro que te permite dispensar el agua al momento de estar fregando aquí como puedes ver esta parte pues la puedes girar y gira y tú diriges el chorro a donde quieres y no solamente la presión tiene diferentes tipos de chorros este es el chorro regadera después aquí lo puedes ajustar para que tenga un chorro con mayor presión y es puro chorro eliges para quitar todos los residuos de los platos se puedan lavar mucho más fácil y con esa presión está increíble así es además es el chorro este esta parte de la llave es universal solamente la enroscas en tu llave también incluye un adaptador para todas aquellas llaves que cuentan con la rosca interna entonces pues es muy fácil de instalar padrísimo oye